Youtube Mi canal Espera, antes de que entres, nada Con éste será con los que estaba corriendo el otro día Ahí te va Emisión en directo Está la emisión en directo Y nos cambiamos Pasamos de llamarnos NDA2K17 A SkipBarber Elements La locura Y Juegasin.com Un planeta de diversión Así Y ahora vemos el vídeo del Frank Automovilista Google Search Abrir en dash No, o sea, lo que te pasé son los coches con los que estaba corriendo fotos Loco Un loco Un loco Un loco Un loco el Frank Muestraos, vamos a ver que funciona todo Practic Funciona todo Tengo Carrera el día 30 Me parece que es Vamos a abrir el trading Ya me dijiste ya Bueno Ya lo llevo bastante bien Ahora Por lo menos ya doy vueltas Así Atarme Y tiempo bastante Lo que sí que Tengo que mirar es para Cómo hacer Tengo que hablar con Peter Para pintar el coche Porque Porque No sé cómo Quieren hacerlo Este es En la página Que ayer hablando En el test De los de Fortuna Se decían De que Nos iban a dar un curso Para pintar el coche Para que fuésemos todos Con las pizadas Etc Etc Entonces ya te digo A ver si Para ponerle el logo de Cheron Algo tengo Que Necesito alguna plantilla O alguna historia A ver si A ver si Eso Puto fácil mi amigo De las plantillas El logo lo tengo yo Estuve mirando Y Lo que es el sistema de pintado es muy parecido al de al de raz o sea me bajé los programas que me dijeron allí y te aparece tengo lo que son los templates en los que aparecen las partes del coche entonces yo nunca usé ni ni foto ni nada entonces no sé para agregar o pintar como sé pintar no sé cerrarle al botón y tal pero me paso de la línea y no sé si al pasarme de esa línea no lo sé, no lo sé jamás por eso lo mejor es hablar con el Tito Peter Tito Peter siempre dispuesto a echarte una mano me gusta y si no de Photoshop tito formando yo a este profesor de Photoshop no, esto es más que nada es como lo de Irracia e idéntico lo de pintar el concepto pero lo hace con Photoshop ¿eh? ¿eh? ¿quién Peter? esto sé que tiene un DLL del Photoshop pero el programa este es gratuito ah, le he estado en esta carrera me voy a calela a calela a calela a calela a calela sin dar una vuelta nos vamos a carrera sin dar una vuelta no, vida chunga lo que te digo no sé si y la vida chunga chunga y el DLS está apuntado para eso ahora que vuelve a estar el DLS está apuntado a todas está en la Boxster y ahora ya se apuntó a la Clio también pues por lo de Irracia no tiene algo dejado de lado por aquí no lo veo nunca ya me parece que no a Irracia me parece que entró una vez o así más no, no, no digo nada digo que tiene carreras menos en el pico que como la vuelva a liar lo que le queda ¿sabes? me explico sí, 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 eso está claro una cosa es no quisiera correrla joder cogí avisa oye mira que yo estoy con esto y me parece más interesante en un momento abandono al otro ¿sabes? pero esto es capaz de llegarte dentro de una semana y decirte no, mira que al final que no corro ¿sabes? que sí, a ver que me parece o sea que me parece todo perfecto y lo que haga él también pero pero que pero que tiene carrera dentro de una semana y pico sí, sí o por lo menos que avise con tiempo entiendo es que decir es lo que estoy diciendo no no dijo nada más solo digo eso el coche número 7 no, yo no corro no sé qué circuito ni siquiera sé qué circuito es y es con el Cadillac yo con el Cadillac no lo cojo nunca ah no pero no te digo de eso te estaba diciendo ah, ahora sí le mans sí sí, pero sí, pero sí, pero el entrar caliento frío es importante en este juego y lo sabes, ¿eh? de gasolina 7,9 Apple vamos a ver en cuánto está la pista en 44 grados espérate un segundo que voy a avisar a luego y nos vamos a pal a ver hay dos víctimas en Marcao empezando mi vuelta de cual el objetivo es top 5 el programita este sí que no sé si lo haré implementado porque hace referencia al ex de R-Factor vamos a perder mucho tiempo vamos a perder mucho tiempo estoy más lento que el caballo del malo en la recta el caballo del malo pasa por mi derecha estoy viendo los sitios de juguetes ahí a la izquierda que mal he tomado esta curva ahora vuelvo a ser un chico lento una casita ahí en medio el circuito que me molaba, ¿eh? y y y y y Estoy más lento del caballo del balo Ploca, ploca, ploca Qué aburrido es esto, macho Cómo puede correr aquí la gente, tío, de verdad, eh Voy a hacer un tiempo de mierda El que es la quali Oh, el motor en llamas Voy a hacer sobre un 502 Está en 44 grados la pista Y ya está Y ya está Y no 503, estoy lento de coger, ¿verdad? 502, 580, segundo, buen momento. Me saca medio segundo el Alfredo este de ayer, que haga una leche. Alfredito, que me va a sacar medio segundo. Bueno, aún faltan muchos ahí. Aún faltan muchos. A ver qué pasa esto, ah, pues ni tan, vale. Nos faltan un minutito para ir a carrera. Ahora vamos a poner la gasolina, la liaremos en la salida como siempre. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Bueno, vamos allá. Tenemos acuerdo con el primero para ver si nos vamos a escapar. Suerte, good luck. Siempre es algo fatal, metemos primera. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 perdón al frío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí joder! ¡Y aún lo bajo más...! ¡Sí joder sí! ¡Bruutal! Bueno, te veo lo Bermejo, voy a echar una carrerilla ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Y Y... 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 No... No, no... Y... Y... No... Y... 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 Gracias. 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 ¿Al final se puede estar cajero o qué? Hice la de las seis y cuarto a ver de quedar segundo. No puedo decir quién. No estoy peleando con esto. Segundo top split. ¿Con poco nivel? Vale. Lo que quieras. Pero segundo top split. Llamalo a X, ¿no? Hay que hacerlo. Hay gente más rápida. Sí. Te analice mal. Sí. Que no me pareciera interesante lo de este chaval. A lo mejor ganaba la carrera. Que pude atacar lo más de lo que lo ataque ahora al final. Pero... Un españolito, ¿sabes? También podría ser que en vez de quedar segundo por intentar adelantarlo y quedar primero, se fuera a la carrera de los dos a tomar por el culo. En tanto es eso. A ver si luego entro a la del software de la familia Renault. No. 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 Gracias. 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 No me jodas 39, no me jodas. Hola hola. Pasador sin pistola. ¿Qué pasó señor Javi? Hola. Javi, ¿tú me escuchar no, Borja? Yo sé. Me cago con el mundo, macho. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Javi? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora me he puesto el micro cerca. ¿Qué hay? Ahora sí. Bien, ha venido señor Javi Torres de nuevo. ¿Qué tal? ¿Te viste viendo mi carrera o algo? Sí, sí, he estado aquí. ¿Ves? ¿Ves? Ni tan mal, ¿no? Voy a ver si el Alfredo ese tiene 2.500 de Irratin. Y lleva una semana en Irratin. A lo mejor voy a intentar tocar al equipo. Como vuelvo a coincidir con él. Se me escapó la victoria en la última curva, tío. ¿Cuándo te dar de alta, hombre? Sí, porque ahora el Frank se iba a dar de baja. Sí, el Frank está... Bueno, ya te conté ayer. Mientras que estoy con él a la tarde por aquí. Son Maus y su automovilista y su historia todo. Está enganchadísimo. Lo voy a cambiar el nombre en el test a lo del automovilista. Lo voy a poner la cueva del Frank. Es más, lo voy a hacer ahora. Automovilista. Editar penal. Ya está. Voy a echar ahora la de las 7 y cuarto, a ver qué tal. A ver si sale igual de bien que el anterior. Results. Número 7. El chico este no está. Por nada. En esta hay más nivel. El Craig Foster es un clásico de esto. Top 5. El objetivo top 5. ¿En cuánto está la pista? 43, ¿verdad? Hay más. Ay. Ay. ¿Pero que te da pereza volver a montar todo el chinguito o qué? y realmente me apetece jugar por su capítulo que cuando lo dejaste porque te estabas agobiado o porque con mucho tiempo esto en parte es eso no quería de mala manera también por lo menos no así tiempo es que tú quieras que te ocupe da pero al final debe echar una carga de b por la segunda sanz bueno pero esto lo bueno que tienes que saber ahora termina si te inscribes a qué hora va a terminar pero bueno tenía pensada charla de las seis y cuarto y no era así igual con menos voy a aprovechar a ver si no sale otra vez igual bueno esto es el que van a ver el jorge el jorge esto a ver cómo andar de hoy a andar bien de ti bueno vamos a cuáles que tenía un segundo mar de ritmo que nosotros yo no creo que sea capaz de seguir lo que va a pasar con el porche y el robo la van a quitar y van a meter el porche un placer lo que van a quitar la del arroz de clases claro la clase que la van a quitar la gente 3 Hank va a seguir En clase C. Clase C. Menuda mierda que estoy haciendo. Cambio la gasolina, sí. Cambio la gasolina, sí. Cambio la gasolina, sí. Segundo. Luchando con el primero hasta la última chica que hizo en el lockdown para adelantarlo. Pero difícil de repetir ese puesto. Con un top 5 me doy con un canto en los dientes. Estoy haciendo una vuelta ahora. Muy lejos de lo mejor que se puede hacer. ¿Y tú qué haces, Borja? Yo no he retirado el rival. Madre mía. ¿Cómo me metí al soft de la fórmula rival? ¿Qué semana estáis racing ahora? A 6 o a 6. 5. Semana 5. Bueno, casi es cierto. Vamos a ver. Bien. Qué puto desastre. A ver, dos segundos, hormiguita, el puto loco, es imposible que dé lucha con él. Imposible que dé lucha con él ya se está. Is that impossible for me? No, no, no. Y falta gente para clasificar. No creo ni que sea segundo. Si hay un segundo y ocho veces más diferencias. Está el Grey Foster por ahí. El Rob Van S, el Lucas Hart. No sé si ponerme el embrague en un botón. Pero salgo muy mal con el embrague así. Salgo muy mal. No me daño. Gracias Javi. ¿Cómo va a ir la Black Pay en Endurance, Borja? Joder, la misma clasificación no se ponerme mirado, pero bueno, la semana que viene la última carrera. En Nürburgring el trazado del WEC. Y también tenemos las 24 horas. Después la penúltima carrera de GT Series. Ahora va a haber un campeonato ahora para el skip y joder. ¿Verdad? ¿Qué organiza esta gente? No sé quién organiza es una página yo. Mientras apuntar me tengo que entrar. Sí, pero hay que hacer clasificación. Eh, pre-cuális, sí. ¿Cuális es eso? No. Cantón no podía hacerlo. Bueno, estoy entre medio de estos dos que parece que tienen un pique entre ellos. más, de unos, más, de unos. A ver si lo he seguido y me he escapado. Y el objetivo sería el palio aquí, chavales, a ver qué sale Bueno, el objetivo se va a terminar No, no, el objetivo ahora mismo es top 5, top 3 O sea, top 3, primer objetivo, top 5, segundo Igual te llevamos un posto, claro Fácil, eso puede pasar muy fácil Pero el objetivo es eso A ver, salgo segundo Cuando salgo décimo, lo último, el objetivo es acabar Ahora mismo el objetivo es intentar hacer podio, ¿no? Es lo lógico, digo ya Fuerte, good luck Desde luego, el primero tiene mucho más ritmo que yo Mucho más Allá vamos Y como siempre salgo como el culo, joder Oh, pues la GT 6 saliste bien Calla, calla, calla que me mato en la primera curva No me pongas cabrón Saliste el mejor a nivel que el mejor No, no, no No, 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 no Putos coches ya parca Y ya está. 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 y ya está.